Ojalá nunca me faltes Hoy me despierto con el alma hecha a pedazos Hoy me despido sin querer decir adiós Vete despacio para no sentir tus pasos Vete en silencio para no escuchar tu voz Y no te niego que siento miedo De enfrentarme a la vida sin ti Y ahora que te vas, llevaste mi vida entera No sé ni a dónde irás Pero entiendo que tendrás que partir Y ahora que te vas, recuerda que el amor espera Y aunque no vuelves más Prometo no olvidarme de ti No duermo solo, me acompaña tu retrato Y en las mañanas solo reclamar de adiós Que ya no insiste en arrancarte de mis brazos Ya no podías soportar tanto Y no te niego que siento miedo De enfrentarme a la vida sin ti Y ahora que te vas, llevaste mi vida entera No sé ni a dónde irás Pero entiendo que tendrás que partir Y ahora que te vas, recuerda que el amor espera Y aunque no vuelves más Prometo no olvidarme de ti Sé que te está faltando el aire Y en minutos te me vas La impotencia de perderte Y en minutos te me vas Sé que te está faltando el aire Y en minutos te me vas Sé que es tu último suspiro Y ya que mañana no estarás Y ahora que te vas, llevaste mi vida entera No sé ni a dónde irás Pero entiendo que tendrás que partir Y ahora que te vas, recuerda que el amor espera Y aunque no vuelves más Prometo no olvidarme de ti Y ahora que te vas Libraывать lo que eres Y ahora que te vas, Señor Y ahora que te vas En este minuto Dos ad'acивалos Y ahora que te vas Las mismas Y Y Y Y Gracias por ver el video.